Hola, mi nombre es Abelardo Shoah, vivo en la Cosari de García, Sonora, aquí nací y crecí. Hace seis meses murió la abuela, hace casi tres años mi tata, mi tío. Ahora cuido de mi mamá, la Vicky. Me dedico a la publicidad en línea en una cuenta que se llama La Neurona. Reportándonos, yo soy Abelardo Shoah, los saludo desde La Neurona, facebook.com diagonal T-H-E-N-E-U-R-O-N-A. Hay tema, hay tema, a ver, nada más quiero ver quién anda por ahí para saludar un poquito. Buen día, buen día, ¿cómo andamos? Pues miren, el día de hoy los saludo con mucho gusto. Hola, hola, buenas tardes. Y terminamos nuestro basura challenge del día de hoy en el Cerro de la Cruz. Salgo pues justo a lo necesario ahora por la contingencia, con todas las medidas y todo. Pues todo el rollo, ¿no? Para no traer el virus a casa y pues no contagiar a mi mamá. Tenemos un pequeño jardín heredado de la abuela y un perro, el Maxi, el tremendo Maxi. Como les decía, pues cuido a mi mamá y ella a mí de cierto modo, ¿no? Todos los días, pues cocino y hago las labores de la casa, ¿no? Soy el amo de casa. Cosa que para muchas personas ahorita es algo nuevo, ¿no? Entre comillas, pues para mí ha sido lo normal desde siempre. Y debo confesar que me gusta, ¿no? De alguna forma lo disfruto. Este ha sido un tiempo, pues bien difícil, ¿no? De recordar mucho, de extrañar a las personas que ya no están. Quizás a veces más de lo que deberían. Siento mucha ansiedad por cómo va a ser el futuro o la lamentada nueva realidad. De qué va a pasar con mi mamá, conmigo, con la gente que yo quiero, con mi papá. Estos también han sido días de mucha reflexión. Lo único que personalmente se ha sostenido de una pieza ha sido mi fe en Dios. Fuera de eso, he cuestionado todo. Además de la incertidumbre que he sentido de qué va a pasar en el futuro, creo que no es tanto el miedo a la pandemia en sí o a la enfermedad, lo que tenemos, sino a perder a los seres que queremos, a los seres que amamos. Yo creo que ese es el único miedo que tenemos todos o que compartimos todos. Entre tanto pensar en medio de todo esto, me he dado cuenta de algo, ¿no? Hay luces que por más oscuridad que haya, no las podemos apagar. Y yo creo que al final, durante y después de esta pandemia, pues tenemos que ser esa luz para muchas personas. Como en el caso de mi papá, que aunque por azares del destino no todo el tiempo estuvo presente, el día de hoy es una luz que permanece, que la neta sin él no la haría. Escribía con crayolas, días extraños de extrañar, días de ver colibrís, de ver almas. Pensó para sí mismo, ¿es el final o el principio? Sonaron las campanas de los recuerdos en lo profundo del pensamiento. Una luz entró en la azotea, ahí estaban. Ese olor a queso, a puré de tomate, la luz media, un papel marrón, crayolas y un gato. Luz en la oscuridad, vida al alma, a cuentagotas. No mueras, le susurró, no mueras.